Bienvenidos al sorteo 6215, estamos en Cafeterito Día, para hoy miércoles 19 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento, las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Este es el resultado para Cafeterito Día, atentos al número ganador, 3-3-3-9, lo verificamos juntos, gana el número 33-39, 33-39, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades con el saludo a los apostadores en Salamina, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.